¿Qué es el evento de la Qubecon? El que tenemos en la entrada de la sede de Madrid, en el que ya no caben más y además hay anunciada una fusión con Orange inminente, con lo cual tendrán que hacer algo por lo entero, esto de los carteles. Hoy vamos a hablar de cómo hemos migrado nuestra infraestructura que tenemos en Google Cloud Platform de una región a otra. Dentro de los vendors de cloud están distribuidos geográficamente en distintas regiones, cada región es una localización geográfica distinta, suele ser un país distinto y en cada una de las regiones suelen tener distintas zonas. Nuestro despliegue de infraestructura estaba alojado en la región de Bélgica, Europe West 1, que seguramente conozcáis, multizona pero dentro de una sola región y decidimos migrar a la región de Madrid, en España, que si no recuerdo mal me parece que está disponible desde hace aproximadamente un año o incluso un poquito más. Esta es la agenda de lo que vamos a ver, vamos a ver primero un overview de la arquitectura de lo que teníamos hasta ese momento, cómo funciona la plataforma de software que corremos, cuáles han sido nuestras razones para migrar, las fases que hemos ido siguiendo a lo largo de la migración, oye, qué cambios y consideraciones hemos hecho en la plataforma, cómo hemos hecho para desplegar las aplicaciones en la nueva región, cómo hemos migrado los datos, ¿vale? Y luego al final unas breves conclusiones. La arquitectura tal como la hemos conocido hasta ahora y en donde se apoya toda la plataforma nuestra de software, consiste en esta serie de cajas que nosotros llamamos MassStack. Cada cajita negra es un subsistema que está desarrollado por un equipo de desarrollo completamente independiente, ¿vale? Son equipos independientes en los que se sirven unas reglas de juego comunes a la hora de desarrollar y de operar. Todas las aplicaciones, aquí lo importante, que están desplegadas en clusters de Kubernetes multitenant, es decir, todas ellas están desplegadas en el mismo cluster. Existen distintas formas implementadas para asegurar una independencia o un aislamiento lógico entre ellas, ¿vale? Pero el tener clusters multitenant únicos nos aporta facilidad en la operación de toda la infraestructura. Aquí, como veis, son clusters de Kubernetes desplegados sobre Google Cloud Platform y con Istio. Y bueno, ahí veis alguna pieza, como por ejemplo Kafka, que es una de las... de nuestra columna vertebral para permitir la comunicación entre todos esos servicios. Hay alrededor de unos 10.000 pods en el cluster y el cluster de Kafka recibe unos 50.000 eventos por segundo, ¿vale? Para que hagáis una idea de la magnitud de la infraestructura. Tenemos... sí que hay distintos clusters de Kubernetes por cada uno de los entornos, ¿vale? Que están gestionados por infraestructura como código con Terraform. Cada una de las aplicaciones se despliega en un namespace distinto. Las aplicaciones siempre están escritas en Go y Vertex, Java, ¿vale? Por eso debe tener unas reglas de juego comunes. Y aquí otro punto interesante es que aunque todas las aplicaciones estén dentro del mismo cluster de Kubernetes, que quiere decir que en Google ese cluster de Kubernetes vive en un proyecto de GCP, ¿vale? En un proyecto único, igual para todos. Cualquier recurso adicional que sea una dependencia de esas aplicaciones, como pueden ser bases de datos clave SQL, PubSub, BigQuery, almacenamiento de datos, cada namespace, cada aplicación, tiene asociado un proyecto de GCP independiente, ¿vale? Aunque todos vivan dentro del mismo cluster de Kubernetes, todas sus dependencias externas, lo que no es la aplicación Go y Vertex, son proyectos de GCP independientes, ¿vale? Esto también es un concepto interesante para entender un poco la charla. Y, bueno, sí que es verdad que hay algún cluster adicional en el que hay desplegados componentes como el sistema de integración continual, sistema de despliegue, compilación, etcétera, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo está organizado nuestro código, lo podemos resumir a tres repositorios. Un repositorio de infraestructura que tiene todas las plantillas de Terraform que permiten definir toda la plataforma. Un repositorio que llamamos Monorepo, bastante original, que es un Monorepo con el código de todas nuestras aplicaciones, todas escritas en Go, en Vertex y nuestro build system Bazel. Y luego un repositorio aparte que es nuestro repositorio de Continuous Deployment que permite definir qué releases van a cada entorno, ¿vale? Es otro concepto interesante para entender que el CI está separado del CD. Con el CI podemos testear, podemos generar releases, y con el CD podemos decidir qué release va a cada entorno, de tal manera que se puede ir promocionando. Veremos que también este punto del CD separado es un punto importante. ¿Cuáles han sido nuestras razones para migrar la infraestructura? Primero, una refactorización. Siempre que nos metemos en un proyecto de infraestructura, la parte más divertida es cuando empiezas. Cuando el proyecto ya está rodado, pues quieres ponerte siempre otra cosa, siempre es interesante, siempre es divertido empezar un proyecto de infraestructura. Entonces, bueno, una refactorización o empezar de nuevo. Pero bueno, hay razones más relevantes, como por ejemplo, el escalado de Kubernetes. Podemos entender la típica escalabilidad vertical, horizontal, vertical, añadir más CPU, más RAM y horizontal, más máquinas en horizontalmente. En cuanto llegas a un nivel en el que tienes que gestionar una infraestructura quizás tan grande, la escalabilidad horizontal ya no es añadir más máquinas, sino se convierte en añadir más clústeres de Kubernetes. Una arquitectura multiclúster. Luego, bueno, algunos problemas como tienes que pensar muy bien el direccionamiento IP con el que gestionas tu clúster de Kubernetes, o puedes quedarte sin direcciones IP, como nos ha sucedido a nosotros. O también a la hora de adoptar nuevas funcionalidades del vendor, en este caso Google, que solamente nos da en el caso de que sea infraestructura nueva de cero, es decir, clústeres de Kubernetes totalmente nuevos. Por supuesto, la latencia, en el que pasamos de una latencia alrededor de 25 milisegundos con Bélgica, siempre a través de los interconnets, que es la pieza que nos permite conectar nuestra infraestructura cloud con nuestra infraestructura on-prem, alrededor de 2 milisegundos. Siempre también, por supuesto, es una excelente opción o excelente momento para poner en práctica el Business Continuity Plan, el saber qué pasa si ocurre un desastre. Y otra de las razones bastante loca, el mercado eléctrico o qué ha pasado desde diciembre, cómo ha influido la guerra de Ucrania en el precio de la luz. Y es que se ha vuelto bastante inestable. Aquí podéis ver en esta gráfica que en diciembre de 2022 el precio de la electricidad por megavatio en España costaba, en el mercado ibérico, 127 euros por megavatio, esto es un día en concreto de diciembre, y en UCA costaba casi 15 veces más. Ya no es un precio en el mercado ibérico tampoco muy bajo, pero comparado con lo que había en el resto de Europa, era una salvajada la diferencia. Y además, en Europa tienen mucha interconexión entre los distintos países, si de repente un país necesita electricidad de otro, pues oye, electricidad para UCA que necesitan y servicios que no sean vitales o básicos para vivir la gente, pues pueden estarse afectados. En el mercado ibérico no tenemos interconexión con otros países y eso nos afecta menos. Y además, empezaron a salir muchas noticias de cómo afectados podrían estar los datacenters, cuál era la autonomía que podían tener si tenían que utilizar generadores de diésel y en general se empezó a desatar una crisis que a nosotros nos dio bastante miedo. Todo esto ligado a que además hubo precedentes en verano, no sé si recordáis, que la región de Londres se cayó entera por un fallo eléctrico por las altas temperaturas, no sabemos si fue por el que el sistema de reflejación no aguantó o que directamente no había suministro eléctrico suficiente para soportar el sistema de reflejación que lo necesitaba. Entonces, bueno, esto ya ha pasado y hubo clientes que realmente estuvieron muy afectados. ¿Qué fases hemos tomado dentro de la migración? Bueno, en primer lugar, por supuesto, nos tuvimos que sentar, analizar, planificar cómo iba a ser todo, es un ejercicio que hicimos nosotros internamente, incluso un ejercicio que hicimos con la gente de Google, porque a nosotros nos interesaba adoptar el mayor número de tecnologías pioneras o funcionalidades que pudiera haber en ese momento. Entonces, bueno, ¿cómo nos afecta esto? Google tiene un roadmap de funcionalidades que va a ir desplegando y a nosotros nos interesaba mucho conocer ese roadmap para poder aplicar siempre lo último. No íbamos a hacer un cambio brutal en toda la infraestructura y que al mes o los dos meses Google te dijese, oye, sacamos esta funcionalidad y como no lo has planificado, no vas a ser compatible. Una vez ya teníamos pensado en la cabeza cómo lo íbamos a hacer, lo primero de todo era desplegar toda la infraestructura nueva en la nueva región con esa nueva arquitectura que habíamos pensado. Teniendo la infraestructura, despliegue de aplicaciones. Todo lo que está en Bélgica lo vemos a Madrid y finalmente la migración de los datos. Siempre teniendo en cuenta los costes íbamos a tener infraestructura duplicada tanto en Bélgica como en Madrid. Ahí, bueno, seguramente conozcáis lo que son los CUDS, los CUDs, Commitment Use and Discounts en el que tú te comprometes durante X tiempo a tener unas máquinas levantadas en una región y tenerse una serie de descuentos. Bien, teníamos que también jugar con cómo teníamos esos CUDS en la región de Bélgica para luego no perder dinero si nos íbamos a la región de Madrid. Por supuesto, teniendo en cuenta siempre la disponibilidad e impacto en el negocio, no solo que las aplicaciones no se cayesen, sino que no ralentizásemos a los equipos de software en el desarrollo de nuevas funcionalidades que estaban marcadas por negocio. Y teniendo en cuenta siempre que toda la infraestructura nueva nos iba a mejorar con nuevas funcionalidades y con eficiencia. ¿Qué cambios hemos adoptado y qué consideraciones hemos hecho sobre la infraestructura? Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, quiero presentar este concepto que conocéis bien del mundo Kubernetes, de lo que son los PETs y los Cattles, en el que el PET hoy es esa máquina virtual que tanto mimabas y que el mundo Kubernetes traslada a todo es ganado y es desechable en cualquier momento. Queríamos tratar nuestra infraestructura, nuestros clústeres de Kubernetes que hasta ahora estábamos tratando como PETs, tratarlos como Cattles, que fueran clústeres que en cualquier momento nosotros pudiéramos desechar. Entonces, para ello, había una serie de sistemas muy core en cada uno de estos clústeres que hacían que, bueno, que cada uno de estos clústeres tuviera que estar bastante mimado. Entonces, lo primero era todas estas dependencias con estos sistemas core como pueden ser, por ejemplo, sistemas de monitorización, sacarlos de estos clústeres a clústeres de control separados. Este es un ejemplo, aquí vemos dos clústeres, un clúster de Kubernetes en el que están desplegados los distintos namespaces con sus aplicaciones, ¿vale? Cada namespace tiene una instancia de Promitius que reporta las métricas, al final se agregan en una instancia de Thanos para poder tener todas las métricas agrupadas y finalmente se visualizan en Grafana. Cada clúster que antiguamente era un clúster por entorno tenía su Thanos y su Grafana. Si íbamos a una arquitectura multiclúster nos iba a hacer tener múltiples Thanos, múltiples Grafanas, confusión entre los equipos de desarrollo y, por supuesto, una alta complejidad operacional para nosotros. De tal manera que, bueno, aquí el cambio que os podéis imaginar es bastante sencillo, es tener un clúster separado, exclusivamente para monitorización, en el que esos componentes que eran core dentro del clúster, como era la instancia de Thanos o Grafana, poder separarlos. Es verdad que tuvimos que hacer algún pequeño desarrollo como un operador en el que Thanos, que era capaz de descubrir todas las instancias de Prometheus que estaban en el mismo clúster, que fuera capaz de descubrir todas las instancias de Prometheus en múltiples clústers. Lo mismo con nuestro ServiceMesh Istio, que Istio lo que nos otorgaba era toda la capa de seguridad, la capa de observabilidad y luego algunas funcionalidades avanzadas como puede ser, por ejemplo, Rate Limit o modificación de cabeceras. Istio manteníamos la versión Open Source, Control Plane gestionado totalmente por el equipo de plataforma. Y, bueno, aquí nos vino muy bien adoptar la solución gestionada por Google de Anzo ServiceMesh, que es un Istio totalmente gestionado por Google, tanto Control Plane como Data Plane. Control Plane vive fuera de tu clúster, totalmente como un API, como puede ser, por ejemplo, los masters de Kubernetes, que tú no sabes dónde están. Y el Data Plane sí que vive dentro de tu clúster, pero es gestionado por Google, de tal manera que cuando tiene que hacer actualizaciones él se encarga también de hacer rollout de los distintos Istio Proxys. Esto ya nos daba una de estas partes de separar una de las piezas claves de nuestra infraestructura, este Control Plane sacarlo. No es 100% compatible Anzo ServiceMesh ASM con Istio, tuvimos que hacer algunos cambios, quizás los más relevantes, la modificación de todos los Envoy Filters que teníamos para todas estas funcionalidades avanzadas que os hablaba, convertirlos a filtros WebAssembly, que también es algo que está muy de moda. ASM sí que es compatible con WebAssembly. Os quiero presentar este otro caso, hay bastantes piezas que hemos ido cambiando, pero bueno, este es un ejemplo de funcionalidad que Google no nos permitía adoptar si no era en un clúster nuevo. Recientemente, bueno, recientemente, quizás hace dos años ya, anunció que iba a relevar el CNI de Kubernetes Calico, que venía por defecto en los clústeres de Kubernetes con Network Policies activadas, a la nueva versión llamada Datapain V2 que está basado en Cilium. No sé cuándo desde aquí conocéis Cilium o EVPF, pero bueno, me ha parecido relevante porque es otra de las cositas que en estos dos últimos años lo que era antes Kubernetes que todo el mundo hablaba de Kubernetes, ahora todo el mundo habla de EVPF. Es un CNI que está basado en EVPF, que es una funcionalidad directamente en el kernel, con lo cual nos da nuevas funcionalidades, cosas que antes no podíamos hacer, mayor escalabilidad y por supuesto iba a ser el por defecto dentro de GKE. Y ahora la parte más divertida que os podéis imaginar cómo ha sido trabajar con las redes dentro de Google Cloud en distintas regiones y poder realizar la migración. Entonces aquí cuatro conceptos básicos que han sido claves para nuestra migración. Primero, Google, punto positivo verde, es que dispone de Global IPs, que son IPS en ICAST, en el que la misma dirección IP está disponible en múltiples regiones geográficas. Eso quiere decir que una dirección IP, por ejemplo, 8.8.8.8, si tú estás desde Madrid, te conectas a un router que está en Madrid y alcanzas un servidor que está en Madrid. Sin embargo, alguien que está en Ámsterdam no viaja hasta Madrid para conectarse a ese 8.8.8.8, sino que alcanza el servidor más cercano. Estas Global IPs son las que tienen asignadas o puedes asignar a los lanzadores de tráfico externos y os puede dar una idea de, oye, hemos podido migrar de una región a otra sin cambiar nuestras direcciones IPs o incluso con la misma dirección IP poder mandar tráfico a múltiples regiones simultáneamente. Hay que destacar que las subnets, las redes que creas dentro de una WPC, dentro de GCP, son regionales, cada región tiene su subnet. Los Cloud NAT, que son las piezas que, oye, si tus máquinas, tus instancias no tienen dirección IP pública y quieres concederles salida a Internet, tienes que desplegar un Cloud NAT, también son regionales y los interconnect, que es la pieza que nos permite conectarnos con nuestros data centers on-premise, también son regionales, lo que son los attachments. Entonces, bueno, aquí podéis ver un diagrama simplificado de lo que sería un clúster de Kubernetes que tiene dos balanceadores, uno externo y otro interno, ¿vale? El externo está expulso totalmente a Internet, el interno únicamente a la red interna nuestra de más móvil, conectándolo con los data centers y un attachment de interconnect y un Cloud NAT. El balanceador externo tiene global IP, perfecto, no hay que hacer mucho, sí que mencionar que era un balanceador que estaba creado por un ingress controller, ¿vale? De tal manera que ese clúster de Kubernetes estaba gestionando directamente este balanceador. el balanceador interno pertenece a una subnet regional, el interconnect también y el Cloud NAT también es regional, ¿vale? De tal manera que cuando cambiamos a múltiples regiones podemos ver un panorama como el que veis a continuación en el que el balanceador se sigue manteniendo exactamente igual y podemos mantener el mismo balanceador porque tiene una IP en ICAST, una global IP, lo único que tuvimos que cambiar es, oye, este balanceador ya no tiene que estar gestionado por este ingress controller porque va a ver, va a pertenecer o va a dar servicio a múltiples clusters, ¿vale? Con lo cual ya no estaba gestionado por un API de Kubernetes sino por un Terraform y el resto de componentes duplicados para cada una de las regiones, ¿vale? Para poder mandar tráfico a los balanceadores internos no queda otra que hacer uso de DNS en el que, oye, o bien el DNS te devuelve múltiples IPs o también geográficamente puedes ir a una región o a otra y en los CloudNet que son los que nos dan la salida de Internet si tenemos algún tipo de interconexión con algún proveedor en el que está guay listeados nuestras IPs para poder llamar a ellos pues, bueno, pues ha habido que tener nuevo listado de IPs y volver a proporcionárselos a los proveedores para poder conectarnos desde múltiples regiones. ¿Cómo hemos desplegado las aplicaciones? Haceros la idea de que ya tenemos toda la infraestructura desplegada en la nueva región de Madrid seguimos teniendo la infraestructura de Bélgica con todas las aplicaciones en Bélgica y tenemos toda la infraestructura de Madrid pero vacía que no tienen ninguna aplicación. ¿Cómo hemos hecho el despliegue de estas aplicaciones? ¿Cómo las hemos pasado de una región a otra? ¿O cómo hemos tenido las aplicaciones en ambas regiones a la vez? No sé si conocéis Argo ¿Conocéis Argo? Un poquillo ¿Vale? Es un sistema de Continuous Deployment en el que voy a resumirlo muy muy rápidamente en base a ficheros de configuración y en base también a GitOps ¿Vale? Permite tener varios clusters de Kubernetes conectados y permite directamente desplegar ¿Vale? Lo que hemos hecho muchas veces de oye directamente scripts de despliegue que permiten desplegar a unos clusters Argo viene a solucionar esa papeleta directamente con un sistema de Continuous Deployment ¿Vale? Entonces bueno en vuestra cabeza Argo recibe un input y es capaz de desplegarlo en distintos clusters a los que está conectado Aquí a la izquierda veis un Application Set Manifest un trocito de un Application Set que no me voy a meter en cómo se generan los Application Set dentro de Argo pero podemos ver que es capaz de seleccionar o configurar en qué clusters se va a desplegar una aplicación en base a unas labels Entonces aquí vemos que esta aplicación en concreto se iba a desplegar en todos los clusters que tenía una label que se llamaba Purpose Staging los clusters pueden tener labels asociados dentro de Argo y adicionalmente se tenía que desplegar en todos aquellos que tuvieran otro label que fuera Cordonet Folset ¿Vale? De tal manera que teniendo aquí nuestros clusters conectados en Argo veis que estos dos de aquí son de la región West 1 Bélgica estos dos de aquí la región Southwest 1 Madrid los de la región West 1 ambos tienen el label Purpose Staging ¿Vale? Ambos son para desplegar aplicaciones del entorno de Staging pero uno tiene el label Cordonet False y el otro lo tiene True de tal manera que el único que hace match con esta expresión es el de Bélgica el de West 1 y Argo solamente despliega en esos clusters en el momento en el que queremos hacer el despliegue de nuestra aplicación en el cluster de Madrid de Southwest solamente tenemos que cambiar en la configuración de Argo ese label que dice Cordon True a Cordon False y Argo desplegará en todos los clusters a la vez posteriormente si queremos dejar únicamente una de las regiones ¿Vale? es volver a jugar con las labels y tan sencillo parece muy fácil pero hemos nos lo hemos pasado muy bien en el camino al respecto como veis Argo CD para nosotros ha sido una herramienta fundamental para el despliegue multicluster hemos desplegado más de 6.000 aplicaciones con Argo por si alguien dudase de su escalabilidad pues bueno que piense que al menos hasta 6.000 aplicaciones más o menos funciona ¿Vale? la interfaz gráfica que tiene una interfaz gráfica hay que jugar un poquito con ella decirle oye no me muestres todas las aplicaciones de golpe pagínamelas porque si no seguramente no la vuelvas a ver la interfaz gráfica y sí que es cierto que hemos tenido algún problema con la escalabilidad de los application sets en concreto Argo tiene una funcionalidad de descubrir nuevas aplicaciones en un repositorio git y luego la funcionalidad de cada vez que hay un cambio en un repositorio git aplicar ese cambio dentro del clúster la parte de descubrir nuevas aplicaciones es un algoritmo totalmente secuencial en el que va iterando sobre cada una de las que hay y bueno cuando hay 6.000 pues cuando aparece una nueva aplicación que tampoco es algo que aparezca todos los días pero estamos ahora en unos tiempos de alrededor hora y media o dos entonces bueno estamos trabajando en poder hacer cambios directamente en el proyecto upstream open source de Argo para mejorar ese algoritmo para tener cuenta algunos casos como el nuestro y por último como hemos realizado la migración de los datos de todas nuestras aplicaciones volvemos a recapitular tenemos la infraestructura creada hemos podido desplegar las aplicaciones en ambos clústers que además tiene un balanceador externo que es capaz de mandar tráfico a uno a otro o a los dos a la vez y ahora queremos migrar los datos lo que son por ejemplo las bases de datos de una región a otra dado que las aplicaciones están desplegadas en Madrid están desplegadas en Bélgica pero los datos siguen en Bélgica nuestra foto final es tener las aplicaciones únicamente en Madrid con los datos en Madrid desplegados y así no tener esa penalización de latencia y que si hubiéramos migrado todas las aplicaciones a Madrid pero hubiéramos dejado las bases de datos en Bélgica y de repente hubiera pasado ese acatástrofe de energía y nos hubieran cortado la luz pues hubiéramos estado en las mismas no nos hubiera valido de nada tenemos que ver qué distintas bases de datos tenemos desplegadas para nuestras aplicaciones bases de datos totalmente nativas dentro del del vendor cloud como son Firestore Datastore y BigQuery estas bases de datos no hemos tenido que hacer nada porque directamente son multiregión ¿vale? la región de Madrid no está incluida dentro de la multiregión ni de Firestore ni de Datastore aunque sí BigQuery pero aún así es un sistema multiregión y aunque la región de Bélgica fallase esos datos estarían replicados en otra región de Europa ¿vale? para nosotros era suficiente desde el punto de vista de latencia no era el mejor escenario tener la aplicación en Madrid y tus datos en otra región de Europa pero no penalizaba a nuestras aplicaciones ¿vale? otro tipo de persistencia de datos con la que trabajamos aunque son casos bastante anecdóticos son instancias Filestore que nos dan capacidades de SNFS ¿vale? para aquí no voy a entrar mucho en detalle ha sido la parte más aburrida de toda la migración no existe la opción de migrar los datos directamente de una instancia Filestore a otra región ¿vale? una instancia Filestore tiene un servicio de backups por detrás pero únicamente esos backups te permite restaurarlos dentro de la misma región para otra región el único procedimiento que existe es crearte otra instancia y copiar los datos o bien con un servicio de gestionado de Google que no es sencillo de configurar aunque debería de ser un poquito más sencillo o a través de un R-Sync como hemos hecho todavía os podéis imaginar cuál ha sido el caso por el que hemos optado y punto final nuestras instancias Cloud SQL Postgres y de Redis que aquí la única complejidad que ha habido es que han sido más de 200 instancias de bases de datos que hemos tenido que emigrar y que ha habido que coordinar con todos los equipos de desarrollo para hacer esos cambios con la mínima caída de servicio ¿vale? sí que ha tenido caída de servicio porque en el momento que haces la transferencia de datos de uno a otro la aplicación no puede estar arrancada o puedes tener inconsistencias de datos vamos a ver los ejemplos de cómo hemos migrado los Postgres y los Redis de Memory Store ¿vale? tener en cuenta siempre que son servicios gestionados y cada una de estas instancias vive en el proyecto de GCP separado de cada una de las aplicaciones un Cloud SQL podéis ver aquí la foto de tengo dos clases de Kubernetes en las dos regiones Southwest y West 1 y la instancia de Cloud SQL en la instancia de West 1 en Bélgica ¿vale? con lo cual ambos están consumiendo la instancia Cloud SQL de Bélgica en el momento de realizar la migración bueno esa instancia está en el proyecto de GCP que está separado ¿vale? en el momento de hacer esta migración de datos de una región a otra mediante lápiz de GCP podemos crear una instancia de solo lectura que Google automáticamente se va a encargar de crear y de replicar los datos ¿vale? y en el momento en el que Google te diga que está ok esa instancia ya tiene lag cero y es seguro el poder empezar a utilizarla entonces en este momento tendríamos una instancia de escritura lectura y una instancia de solo lectura en la región de estilo en este caso en Madrid que no nos valdría para operar nuestra aplicación porque está en solo lectura ¿vale? entonces en este caso en el que podemos promocionar la instancia de solo lectura a escritura y lectura en este instante tendríamos dos instancias maestras dos instancias principales en el que ambas permitirían escritura y lectura y si no queremos ocasionar un split brain la aplicación tendría que haber separado antes ¿vale? ese es el momento en el que tendríamos nuestra indisponibilidad de servicio todas las aplicaciones o todos los microservicios que consumiesen la base de datos en ese momento no podrían dar servicio ¿vale? el cambio es relativamente rápido con lo cual es una indestimulidad que las que hemos sufrido de inferior es un minuto pero es una indisponibilidad ¿vale? una cosa que no he comentado las aplicaciones que están desplegadas en los clases de Kubernetes consumen estas instancias a través del DNS tiene un DNS asociado que Google no te crea por ti pero bueno nosotros sí que creamos con Terraform todas las instancias tienen un DNS asociado entonces bueno en el momento de volver a levantar la aplicación además hacemos el cambio DNS para decir oye el DNS de esta instancia ahora es la que hay en Madrid ya de forma segura podemos levantar la aplicación ¿vale? y para los MemoreStore es relativamente parecido con la diferencia de que no existe el servicio de réplica de MemoreStore multiregión existe el concepto de réplica en la misma región es decir en otra zona pero en una región distinta y además son réplicas que si no me equivoco aquí puede que me columpie no puedes promocionar y decir ahora esta réplica es la principal ¿vale? así que bueno en el caso de MemoreStore crear una instancia con la misma configuración los mismos parámetros y usando el API de Google ¿vale? nunca trabajamos directamente ni con Postgres ni con MemoreStore siempre a través del API de Google crear un backup y restaurarlo en la instancia de destino os podéis imaginar el procedimiento para el servicio de aplicación que si hay una aplicación que hace uso de Redis y de Postgres se hizo al mismo tiempo y cambio DNS para utilizar el MemoreStore MemoreStore es el que menos impacto ha tenido dentro de la organización dado que el mayor número de aplicaciones lo utiliza a modo de caché y a modo de caché te da igual tener que parar la aplicación o no porque no te interesa esa presidencia de datos ni siquiera hay que hacer un backup de los datos y un restore porque bueno la caché en ese caso va a estar vacía y simplemente se va a popular ¿vale? pero sí que hay algún subsistema que utilizaba MemoreStore como base de datos operacional y bueno este ha sido nuestro viaje por la migración de una región a otra ¿vale? he de decir que para mí las conclusiones que me llevo es que es importante ir evolucionando la infraestructura para que escale con el negocio también sabéis que sobre ingeniería puede no tener sentido en un inicio teniendo en cuenta que además luego van cambiando tantísimas cosas la infraestructura tal como la teníamos nosotros pensada en un momento no tenía sentido a día de hoy y habían ido apareciendo muchas funcionalidades y nuevos paradigmas en los que bueno ha sido correcto adoptarlos ahora y no en un momento anterior que tampoco hubiera sido posible habéis visto también que la persistencia es el eslabón más dato el eslabón más débil la persistencia de datos y que o vas a sistemas que permitan multiregión que normalmente suelen ser sistemas cloud native que tienen también sus inconvenientes como oye está saliendo un vendor login seguramente no puedas salir de ese cloud nunca más porque utilizas un spanner utilizas un firestore en el que va a ser muy difícil sustituir en nuestro caso el cloud vendor ha sido diferencial por la parte de sobre todo de networking como funciona Google con sus IPs en eCast y el poder gestionar todas las bases de datos directamente a través de una API también habéis visto que nos hemos visto beneficiados de tener un sistema de continuous deployment que de forma muy flexible nos ha permitido desplegar unas aplicaciones en unos clusters u otros de manera prácticamente transparente y lo más importante creo que nos llevamos todos una lección aprendida que es no tener miedo hemos tenido mucho miedo durante los meses que ha durado la migración tanto por el equipo que gestiono yo directamente como los equipos de desarrollo eso de realizar una migración a Madrid da mucho miedo seguramente si la volvemos a hacer en el futuro le buscaremos otro nombre en el que sea oye simplemente ajustes finos de la plataforma o algo similar así que bueno muchas gracias a todos por atender la charla pero sobre todo quiero dar las gracias a todo el equipo de Grupo Más Móvil de Sistemas mi equipo y todo el equipo de software con el que he trabajado porque han sido ya os digo sobre todo las últimas semanas durante la migración muy muy intensas así que nada si tenéis alguna preguntilla muchas gracias por compartir tu experiencia la verdad la pregunta es muy rápida hacer Madrid una región nueva os habéis encontrado aparte con el problema que me has contado de no poder hacer la transferencia de datos a nivel de base de datos alguna limitación en plan no hemos tenido algún tipo de máquina virtual disponible para utilizarla como nodo o algún tipo de servicio que esté limitado de alguna manera o no tenemos tantas máquinas virtuales de este tipo para el pool que estén disponibles y hemos tenido que cambiarla ese tipo de cosas si nos hemos encontrado esas situaciones que comentas en cuanto a los tipos de instancias al ser una región nueva lo que no estaban disponibles eran los tipos de instancias sobre todo más antiguos y seguramente si hubiéramos tenido algún tipo de instancia muy específica de compute o de GPU es posible que tampoco hubiera estado disponible no era nuestro caso pero nos hemos encontrado casos similares también nos hemos encontrado casos en los que el balanceo de carga en ICAS que también os he hablado y que es capaz de mandar tráfico según la región más cercana con la región de Madrid no funcionaba y tuvimos que abrir un caso a Google y efectivamente era un baje interno y resolverlo no funcionaba como estaba como estaba esperado en cuanto a servicios Google tiene una página de todos los servicios y las tecnologías que están disponibles en cada una de las regiones es componente mirarlo antes de realizar la migración en nuestro caso la migración no fuimos directamente a Madrid desde el primer momento porque había una serie de ellos por ejemplo las instancias FileStore de NFS o BigQuery que desde el momento cero no estuvieron disponibles en Madrid muchas gracias muchas gracias también por la charla la verdad que ha sido super interesante mi pregunta viene por la parte de un poco de los temas de precios decías por un lado que habéis tenido que gestionar tema de CUD ahí es un problema porque si tienes unos CUD muy altos unos compromisos que ya tengas establecido en Bélgica que habéis hecho o si os ha permitido Google moverlos o alguna cosa por el estilo en el caso de Madrid y luego por otro lado yo tenía entendido que Madrid era más caro que Bélgica en cuanto a costes de cara a Google entonces también si eso lo habéis notado si se ha incrementado la factura es correcto la región de Madrid salió siendo más cara a día de hoy también es más cara aunque ha habido descuentos ha habido rebajas en los precios y nosotros asumíamos que íbamos a ir a una región con un coste más alto entonces en el trabajo de refactorización también hemos hecho el trabajo de optimización de costes en cuanto a los CUD aunque no está escrito oficialmente en la documentación Soporte sí que lo tiene escrito en su documentación interna y lo que te dice es que un cliente si quiere mover un CUD de una región a otra puede hacerlo es cancelar un CUD y volviendo a crear desde el principio el CUD en la nueva región es decir que tenías un CUD de tres años te quedaba únicamente un año lo que te hace es que te lo cancela y vuelve a empezar desde los tres años adicionalmente los hemos combinado con los flexible CUD que tienen un descuento inferior a lo que es un CUD tradicional resource CUD creo que se llama no estoy seguro y lo único que te permite es todas las familias de tipos de instancias de CPU y memoria y todas las regiones con lo cual también nos da esa flexibilidad a la hora de trabajar en multiregión y luego bueno también depende del contrato que tenga firmado la empresa con Google y los descuentos que luego aplique por debajo de los precios de lista muchas gracias muchas gracias para la charla muy interesante una pregunta que es doble has comentado que al final el miedo durante la migración la primera parte es cuántos duró esa migración y la segunda una pieza que pusiste al principio de la arquitectura era el Kafka entiendo que ese Kafka es manejado también por Google no lo tenéis vosotros en vuestro claste correcto ¿cómo gestionabais también eso de si la migración dura no sé una semana tenéis aplicaciones en Mérgica tenéis aplicaciones en Madrid ya estaban ambas en producción ¿dónde estaba el Kafka? ¿cómo os afectó eso hasta que movisteis la última aplicación a la nueva zona? vale pues te contesto por orden la migración han sido alrededor de cuatro meses sobre todo bueno pues porque había distintos hitos dentro del desarrollo de software y las pautas que iba marcando negocio navidades por medio muchas cosas que al final te van bloqueando y la parte del Kafka no la he querido meter creo que es una de las partes interesantes también de la migración pero no la he querido meter porque quizás nos extendíamos mucho una primera parte de la migración con Kafka es oye Kafka no lo toco sigue estando en Bélgica lo consumo desde Madrid la latencia para ahí para nosotros no es un problema el único problema que te puede incurrir es los costes de transferencia entre una región a otra además teniendo en cuenta que se mueven 50.000 mensajes por segundo es algo que hay que considerar pero bueno dentro de la migración de Kafka lo que hemos adoptado es una arquitectura activo-activo dentro de clúster de Kafka con lo cual el clúster de Kafka replica de forma activa dentro del clúster de Madrid y eso no es transparente a las aplicaciones porque no puede replicar sobre el mismo topic la información dado que oye simplemente imaginaos el caso de este alguien produce un topic en Madrid y si se replica el mismo topic en Bélgica cuando esa replicación llegue se va a replicar hacia el otro lado si es un activo-activo es en los dos sentidos entonces bueno os puedo pasar a una referencia de qué es lo que hemos hecho pero al final la arquitectura de un activo-activo en Kafka es tienes dos sets de topic tu aplicación de una región siempre produce el topic con el nombre topic llamémoslo topic y eso se replica a la otra región con el mismo nombre de topic pero con un prefijo o un sufijo que indica que es la réplica de tal manera que puedes tener productores en las dos regiones cada uno va a producir en su topic y se van a replicar a topics réplica en las distintas regiones ¿qué es lo que tiene que suceder aquí? que los consumidores estén siempre suscritos tanto al topic de tu región como al topic de la réplica que te llega al otro lado para así poder tener los dos mensajes no sé si lo tenéis muy claro en la cabeza pero bueno también tiene algunos inconvenientes como dependiendo de cómo lo gestiones puedes llegar a tener pérdida de mensajes o duplicados pero bueno y eso solo lo tuvisteis durante los cuatro meses entiendo que ahora ya solo está todo en Madrid ¿no? ya no hay Kafka en Bérgica correcto pero esa arquitectura la mantenemos es una modificación que hemos hecho sobre los clientes de Kafka dentro de nuestro monorepo de tal manera que si en algún momento queremos escalar Kafka a distintos plasters dentro de la misma región o volvemos a ejecutar otra migración oye ese es un paso que ya hemos dado de hecho inicialmente tenemos que ver qué es lo que hacemos pero la idea era que en primavera cuando toda la crisis energética nos hubiera volatizado pues volver otra vez a Bérgica bueno muchas gracias